Sumamente agradecida a nombre de la Intendencia, del Intendente del Club de Pesca. Es una oportunidad fantástica, maravillosa. La verdad que ellos se han portado... A ver, no tengo palabras para expresar lo que fue la propuesta y cómo fue, la verdad, que el recibimiento... No la esperábamos porque en realidad ponen todos ellos el esfuerzo, los recursos humanos, el barco... Completamente emocionada. Y hoy también se presentaron varias asociaciones que quieren participar del proyecto. Y bueno, también lo vemos como una salida laboral ya que estos chicos tienen dificultades para trabajar y nos parece fantástico que les enseñen a pescar y después filetear el pescado. Realmente muy importante y agradecemos mucho a Gabriel y al Club de Pesca y también a Políticas de Inclusión que nos haya convocado para que nuestros chicos pudieran entrar en esta experiencia de lo que es pescar, trabajar y pescar. La emoción es muy grande de ellos. Sí, la verdad que sí. Querían venir muchos más, pero no. Por ahora la experiencia es con ellos y bueno, después se verá si ahí se incorporan otros o no.